Y Mon Laferte tiene toda la intención de unir su talento, de unir su voz y de unir su poder junto al de Paquita, la del barrio. Mira, era de esperarse que quisiera colaborar con una artista más mexicana, porque sabemos que Mon Laferte lleva viviendo aquí en México más de 13 años y con eso de que resalta también el talento que hay aquí, mira, nada más veamos este talento que se unió en la voz con Alejandro Fernández y que fue un gran éxito. Esta canción está buena, que se sepa nuestro amor con Alejandro Fernández, que la estrenábamos también en este espacio. Y Mon Laferte ayer tuvo una rueda de prensa, está dándole promoción a lo que va a ser este material escográfico, está abriendo justamente la presentación de este álbum que preparó en plena pandemia. Fuimos testigos de cómo iba grabando cada una de las canciones y le preguntaron, oye, tú que estás ya tan conectada con México, ¿con quién te gustaría colaborar además de Alejandro Fernández? Y es cuando ya dice ella que precisamente sería con Paquita, que bueno, además también está planeando un próximo concierto vía streaming que ya lo grabó y que quiere ya darlo a conocer a todos sus seguidores que están esperando también música nueva de parte de Mon Laferte, así que pues escuchemos lo que se vivió. A ver, ¿cuál es la invitación que le hace o el llamado que le hace Mon Laferte a la señora Paquita, la del barrio? Así como Cartita Santa Claus, yo creo que lo más hermoso sería conocerla, conversar con ella, que me cuente de su vida y saber si hay cosas que le faltó decir y esas ponerlas en una canción juntas, eso sería maravilloso. Creo que a Paquita siempre la hemos visto como un poco este personaje con mucha personalidad y despechada, pero creo que ella tiene una vida, ha sido una vida muy difícil, ha sido una mujer muy valiente. Y creo que le hacían falta varios homenajes por ahí, reconocimientos. Y sí, me gustaría escribir una canción con ella. Y si tuviera que escoger una de las que ya, de las emblemáticas, mi favorita es la de Tres veces te engañes. Música Música